a aan bienvenidos a la crept! dame tu Cosita ah! ah! dame tu Cosita ah! ay! dame tu Cosita ah! ah! dame tu Cosita ah! ay! dame tu Cosita ah! ah! Aw! dame tu Cosita ah? ay! dame tu Cosita ah! ah! muerto novero muerto maldad dame tu Posita dame mi bomba ah học ії Jobs dame tu System dame mi bomba cagedka USD Dame tu cosita, toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, toma, ah, cosita Dame la, dame la bien rica, con la puerta de chiquita, ok Dame la que está bien bonita, masita, dame la, dame la maquita, vamos allá A mi le gusta como tú lo miras, voy a quitarse con maquita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muérete caraquín, muérete caraquín, muérete caraquín ¡Bienvenidos a la crista! ¡Bienvenidos a la crista!